Pero adaptarse al futuro implica también tomar decisiones profundas y aquí han decidido, entre otras cosas, olvidarse del auto, sacarlo del mapa de la movilidad. No hay estacionamientos en las calles y por cada 100 departamentos construidos hay solo 40 estacionamientos disponibles. Vivir aquí es estar dispuesto a bajarse del auto, es utilizar de forma más eficiente los recursos disponibles.